¿Qué opinan del regreso de Chelys? Es que va a ser bueno, él es muy buen motivador de equipos y otra lo que quiere es eso yo creo que ahorita, al haber dado la confianza de que inicie va a tener que encaminar bien al equipo Marcador para el partido, 2-1, favor Monarca ¿Qué usted? 3-1, no sé No lo creo 2-1, no sé 2-1, no sé 2-1, no sé 1-2, no sé Vea lo que nos hace falta, un entrenador con carácter ofensivo y que sienta los colores del equipo.